En el despacho de la empresa eléctrica provincial es visible el agotamiento de más de 24 horas de servicio para suministrar la energía que necesita la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes para la arrancada de su unidad número 3. Un proceso seguido minuto a minuto por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Sinfuegos, Maridez Fernández López. Tras la falla del Sistema Eléctrico Nacional en la tarde de este martes, aquí se habilitaron dos islas a partir de grupos electrógenos que aunque con limitaciones técnicas lograron alimentar los hospitales provincial y el pediátrico y la planta generadora. A partir del fuel de cruce, es decir un emplazamiento fuel que hay en cruce que es de 20 megawatts pero que solamente tenemos disponible tenemos disponible 8 máquinas, 8 máquinas nada más y que con esas 8 máquinas teníamos que tener la capacidad de respuesta necesaria para poder arrancar la termoeléctrica de Sinfuegos que inicialmente en el proceso de arranque tiene unas cargas que tienen valores muy altos en ese proceso y entonces con esa isla de cruce a través de las líneas, enlazando líneas de distintos niveles de voltaje tendríamos que llegar a la termoeléctrica de Sinfuegos y le inventamos también generación de motores que teníamos disponibles en el emplazamiento 40 motores de la refinería de Sinfuegos. La brusca parada del Sistema Electroenergético Nacional aceleró desperfectos técnicos acumulados en la unidad número 4 provocando un leve incendio en el área regenerativa de su caldera que fue rápidamente controlado. Este fragmento de metal y cenizas fundidos es la evidencia del incidente que asegura el director de la planta ya se repara. Por tal razón se decidió la arrancada de la unidad número 3 cuya caldera comenzó su encendido poco después del mediodía bajo estricto control de los operadores. El proceso de arranque de la termoeléctrica es complejo porque tiene muchos equipos auxiliares que hay que irlo conectando poco a poco, es decir, escalonadamente. Y equipos que en algunos casos tienen altos consumos en el momento de la puesta en marcha que nos obliga a conectar más generación, a sacar más generación, a buscar estabilidad en esta isla de generación. Se comienzan a trabajar en islas, quiere decir que no son sincronizadas. Y eso trae consigo operaciones muy riesgosas debido a que tenemos que estar controlando la frecuencia en todo momento y de conjunto con el despacho una comunicación de ambas partes para lograr que la estabilidad de la generación sea la adecuada y que no salga de servicio la unidad. Luego de un intento fallido de sincronización al final de la tarde de este miércoles, especialistas de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y el despacho de la empresa eléctrica continúan trabajando por lograr la arrancada de la unidad número 3. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.